hola amigos de youtube esto es electro reparaciones lmc amigos gracias por estar en tu canal es el saludo para todos amigos que nos visitan en especial a nuestros amigos suscriptores les deseamos que dentro de lo posible la estén pasando pues bien unidos de sus familias en cualquier lugar del mundo en donde se encuentren amigos que estén gozando sobre todo de muy buena salud sujetándonos de la mano de dios y con fe y esperanza pues en que todo esto pase pronto en esta oportunidad tenemos acá para compartir con ustedes la primera parte de un vídeo acerca de la modificación que vamos a realizarle a un horno de microondas en este caso específicamente esta tarjeta se dañó ya en una oportunidad nosotros habíamos sugerido una forma de cómo podríamos modificar el horno de microondas para que trabajas en su tarjeta y trabaja únicamente con un timer y no tener que prescindir de él puesto que como les digo pues las cosas no están en lo económico muy bien y pues a veces se nos hace muy difícil conseguir un horno nuevo entonces optamos por las modificaciones que aparte que son buenas tienen que ser seguras y muy útiles verdad es muy importante eso antes de continuar quiero recordarles amigos que para trabajar en un horno de microondas es muy importante saber lo que vamos a hacer verdad si no tenemos conocimiento de cómo trabajar con hornos de microondas mejor no lo hagamos porque es muy peligroso pero si sabes cómo trabajar con electricidad y precisamente específicamente con hornos de microondas pues obviamente te resultará productivo puesto que conoces las medidas de seguridad si no las conoces mejor no metas mano porque puede resultar como les digo muy peligroso ok nosotros vamos a hacer una sugerencia para aquellos amigos que tienen ya un dominio del tema y quieren rescatar el funcionamiento de un horno de microondas a través de una modificación que como les digo esa modificación tiene que conservar íntegramente los elementos de seguridad que vamos a ver pues ahora poco a poco vamos vamos a ir viendo a través del vídeo de modo que al manipular el horno funcione y que además sea seguro ahora entonces en este caso como les decía no pudimos conseguir la tarjeta entonces vamos nosotros adaptarle ya no va a ser electrónico el control sino que va a ser analógico a través de perillas de otro microondas que se la vamos a adaptar a este para que pueda funcionar entonces vamos a ver las perillas que vamos a utilizar para adaptárselas a este horno bien por acá tenemos entonces la el panel de control analógico que le vamos a adaptar a nuestro horno microondas como pueden ver tiene un temporizador que nos da un tiempo de funcionamiento de más o menos 35 minutos y cuenta además con una perilla de control de potencia como podemos ver bajo medio bajo medio medio alto y alto sea tiene para cinco potencias diferentes que podemos que podemos seleccionar bien es sencillo nada más tiene el timer eso que vemos ahí con esa campanita y por acá pues está otro que vemos ahí es lo que nos permite a nosotros de ajustar la potencia a la cual queremos usar nuestro horno nos va a permitir es cambiar la potencia entre alto y bajo seleccionar otros tres niveles como se puede ver ahí y eso pues lo que hace es ejecutar por acá un control mecánico que permite que los contactos que alimentan a la parte de alta potencia se conecten a ciertos intervalos verdad es decir el magnetrón va a estar emitiendo microondas durante un lapso de tiempo que pueden ser unos 10 8 segundos y luego va a haber una pausa por un tiempo más o menos similar eso lo vamos a regular por acá a medida que vamos nosotros aumentando seleccionando más potencia lo que va a suceder es que el tiempo de irradiación va a ser más largo y el tiempo de pausa va a ser más corto en cambio en la posición baja el tiempo de trabajo va a ser más corto que el tiempo de pausa entonces va a calentar menos y así pues con los otros puntos ok vamos a ver entonces una explicación de cómo funciona eso este primer contacto este primer terminal es uno de los contactos de lo que sería el interruptor principal del timer ya que cuenta con dos el principal pues y llamémoslo así uno secundario que serían estos otros terminales que vemos acá entonces cuando activamos el timer por un tiempo de trabajo lo que hacemos es cerrar los dos contactos de este interruptor y eso va a permitir que llegue corriente acá al motor como pueden ver que tiene un terminal el motorcito es ese que vemos ahí y luego pues de que la corriente recorre la bobina del motorcito sale por este terminal y llega acá este terminal entonces iría a lo que sería el neutro digamos si acá conectamos la fase la fase pasa es la corriente pasa a través del motor y acá este terminal cierra neutro para que el motor funcione en ese momento el motor empieza a andar y empieza a hacer una cuenta regresiva pues desde el punto en que hayamos elegido con la perilla estos dos terminales son lo que llamaríamos el interruptor secundario del timer verdad no del horno de microondas sino del timer únicamente estos contactos van a estar abriendo y cerrando abriendo y cerrando a intervalos que dependen de la potencia que hayamos elegido si tenemos la potencia baja pues entonces se cerrará un tiempito unos cinco segundos luego se abre por espacios de unos 15 segundos más o menos y apaga el magnetron luego vuelve a cerrar los contactos el magnetron vuelve a irradiar luego de unos cinco o seis segundos se vuelve a abrir y el magnetron deja de emitir y así durante el tiempo que esté activo el timer si seleccionamos una potencia más alta por ejemplo entonces eso va a permitir que el magnetron irradie por más tiempo que funcione por más tiempo y caliente por más tiempo el producto que tengamos en la cámara de cocción luego de unos 15 segundos se abren los contactos y pasa por unos seis o siete segundos apagados y vuelve a cerrar y así el magnetron trabaja pues de manera intermitente por intervalos según la potencia que hayamos elegido con la perilla ok la conexión pues va a ser muy sencilla pero antes me gustaría compartirles y sugerirles a través de un diagrama cómo vamos a hacer todo esto porque como les digo es muy importante de vital importancia conservar los elementos de seguridad del horno de microondas bien en el diagrama hemos representado los elementos que vamos a utilizar para hacer la conexión a la izquierda vemos un cable de alimentación de tres conductores el cual es para 120 voltios en la línea digamos en la de arriba del cable de alimentación tenemos primeramente un fusible este caso un fusible de 15 a 20 amperios le sigue un termostato después del termostato vemos lo que sería el interruptor primario del horno de microondas le sigue el interruptor secundario del horno de microondas y a continuación vemos lo que es el timer ya habíamos dicho que el timer tiene dos interruptores digamos que el primer interruptor que tenemos a la izquierda del cuadrito del timer es el interruptor principal del timer y el que tenemos a la derecha sería el interruptor secundario del timer dentro del timer vemos un círculo con una letra M esa representa el motorcito eléctrico del timer luego acá abajo del diagrama vemos tres círculos uno de ellos dice MP sería el motor del plato del microondas le sigue uno que dice VN sería el motor del ventilador y el tercero dice BM que representa al bombillo del interior de la cámara de cocción tenemos a la par un interruptor este interruptor es el monitor el interruptor monitor del horno de microondas y más a la derecha en la esquina inferior derecha del diagrama vemos lo que sería la etapa de alta tensión aquí la etapa de alta tensión nosotros no la vamos a tocar porque partimos de que la parte de alta tensión está bien lo que se dañó fue la tarjeta electrónica entonces es lo que vamos a sustituir la tarjeta electrónica por un timer electromecánico únicamente representamos la bobina del primario del transformador de alta tensión luego de eso ya sabemos que está el diodo el capacitor y el magnetron entonces esto funcionaría de la siguiente manera ok cuando tenemos el horno apagado el timer obviamente está en su posición de apagado digamos que tenemos la puerta abierta en ese caso pues el termostato obviamente tendrá sus contactos cerrados únicamente se abre cuando hay un sobrecalentamiento el interruptor primario tiene sus contactos abiertos cuando la puerta está abierta igual que el interruptor secundario tiene sus contactos abiertos cuando la puerta está abierta el timer pues ya sabemos que tiene sus contactos abiertos cuando está apagado pero el interruptor monitor ese interruptor se cierra cierra sus contactos cuando la puerta se abre ok y se cierra y se abren cuando la puerta se cierra es decir trabaja de manera inversa al interruptor primario y al interruptor secundario el monitor solamente cierra sus contactos cuando la puerta se abre y abre sus contactos cuando la puerta se cierra ok cuando cerramos la puerta entonces se cierran el interruptor primario y el secundario y los contactos del interruptor monitor se abren ok entonces en este caso si nosotros activamos el timer entonces se cierran los contactos del interruptor primario del timer verdad el que está dentro del cuadrito el que el interruptor que está a la izquierda del cuadrito del timer cierra sus contactos entonces la corriente que viene a través del fusible el termostato, el interruptor primario y el interruptor secundario llega a los contactos del interruptor principal del timer que ya están cerrados entonces la corriente pasa a través de la bobineta del motorcito del timer y cierra circuito con el otro conductor del cable de alimentación al recibir corriente eléctrica el motorcito empieza a funcionar entonces el timer empieza a hacer su cuenta regresiva igualmente cuando el timer cierra su contacto del interruptor primario también la corriente pasa podemos ver a un conductor que va directamente al motorcito del plato del microondas al motorcito del ventilador y al bombillo de la cámara de cocción del interruptor ellos, esos tres elementos empiezan a funcionar inmediatamente cuando activamos el interruptor principal del timer el interruptor secundario del timer el que está más a la derecha del cuadrito del timer ese solamente se va a estar cerrando por intervalos de tiempo y se va a abrir también por intervalos de tiempo vamos a suponer que estamos en la potencia baja entonces los contactos del interruptor secundario se van a cerrar durante unos 5, 6 o 7 segundos luego se abren el mecanismo del timer hace que ellos se abran solo permanezcan unos segundos activados para que funcione la etapa de alta potencia como podemos ver que al cerrarse esos contactos del interruptor secundario del timer entonces le pasa corriente al primario del transformador y de ahí a los otros elementos de la etapa de alta tensión entonces empieza a funcionar a irradiar la microondas a través del magnetrón entonces luego de unos 6 o 7 segundos estos contactos se abren automáticamente los contactos del interruptor secundario del timer entonces deja de irradiar microondas el magnetrón y dura así unos 10 o 15 segundos 15, 17 segundos y después de esos 15 o 17 segundos vuelve a cerrarse nuevamente entonces el magnetrón vuelve a irradiar y sigue calentando luego vuelve otra pausa de un tiempo más o menos como lo que hemos mencionado y así se está activando y desactivando por intervalos de tiempo luego si pasamos por ejemplo a otra de las potencias digamos a la más alta entonces ¿qué va a suceder aquí? que el tiempo de pausa del magnetrón se va a reducir apenas a unos 7 o 8 segundos pero el tiempo de funcionamiento del magnetrón se va a elevar a unos 10, 15 o 12 segundos y por lo tanto va a irradiar por más tiempo lo que habíamos colocado dentro de la cámara de cocción y se va a calentar mucho más eso es lo que llamamos que hay más potencia pasa el magnetrón irradiando por más tiempo el producto y se va a calentar más entonces de esa forma es que funciona este interruptor secundario del timer activando y desactivando por lapsos de tiempo determinados el funcionamiento de la etapa de alta tensión ok, entonces vamos a suponer que abrimos la puerta del microondas cuando abrimos la puerta del microondas sin haber apagado el timer, por ejemplo lo correcto es que el interruptor primario y el interruptor secundario del horno de microondas se abran recuerdan, cuando abrimos la puerta se abren esos dos interruptores vamos a suponer que por alguna razón no se abrieron y el timer está encendido ¿qué significa entonces? que le va a pasar en algún momento corriente o sea, al primario del transformador de alta tensión y va a quedar energizado va a empezar a irradiar y tenemos la puerta abierta entonces, que en ese caso recuerdan ustedes que el interruptor monitor cierra sus contactos cuando la puerta se abre ok, entonces si consideramos que el primario, el secundario y el interruptor principal del timer están encendidos entonces va a seguir llegando corriente del transformador se genera el peligro de irradiación entonces, este interruptor monitor cuando abrimos la puerta él se cierra y lo que hace es que forma un cortocircuito entre la línea que viene del timer y digamos en este caso el neutro ok, forma un cortocircuito entre ambas líneas del cable de alimentación lo cual hace que el fusible se queme inmediatamente entonces se corta la corriente y el horno se apaga a modo de protección para que la persona no reciba una irradiación accidental y peligrosa de microondas al abrir la puerta entonces el monitor se encarga de quemar digamos, hacer un cortocircuito de quemar el fusible y apagar el horno de microondas entonces esta es la forma en que básicamente esto funciona vamos a ver entonces la conexión práctica en la segunda parte de este vídeo los invito a que vean esa segunda parte en donde vamos a poner a funcionar el horno ya con la modificación hecha les dejo el enlace a esa segunda parte también en la descripción vamos a ver